¿Qué es la FEDERACIÓN ECUESTRA? Bueno, estamos en el predio de la Federación Ecuestra Argentina realizando el último módulo, sexto módulo del curso REPSE que es responsable ecuestre para centros de quinoterapia. Ante la necesidad que detectamos en la Federación de responder a una necesidad que había para la formación de los responsables ecuestres se decidió crear esta primera versión del curso REPSE precisamente para responder al objetivo de contar con profesionales capacitados en esta función. En este equipo interdisciplinario se contaba con los profesionales médicos, psicólogos, etc. y no con alguien que estuviera capacitado específicamente en la selección y manejo del caballo en la terapia. La idea del curso REPSE para este año y para los que ya conocen algo o los que no conocen es que haya personas que sepan de caballos que sepan trabajar los caballos conscientemente, responsablemente y profesionalmente para que no tengamos accidentes y también para descubrir porque el semillero de los jinetes para ecuestres son las escuelas de quinoterapia. Es como el jardín de infantes del para ecuestre. Entonces, si nosotros llegamos a todos los centros de quinoterapia o clubes que dan en quinoterapia vamos a tener un montón de jinetes para ecuestres que hoy no saben que existe el para ecuestre o que es el para ecuestre y que ellos son jinetes para ecuestres. Entonces, creo que va a ser como un antes y un después con estos cursos para descubrir esos jinetes. El curso REPSE tiene seis módulos cuatro presenciales, dos virtuales que lo tuvimos que adaptar este año por el tema del COVID y consta de la parte de quinoterapia que lo da Verónica S. Tepasi que es justamente esto que estamos viendo ahora con toda la parte teórica y práctica. Esta parte es la práctica montada para que puedan empezar a pensar y razonar el caballo para seleccionarlo sintiendo el movimiento y la biomecánica. Verónica Abrioso que da toda la parte de psicología deportiva y todo lo que se adapta a la psicología deportiva y psicología. Se trató de dar una mirada, digamos, integradora y se trabajó en comunicación, en trabajo en equipo en cómo manejar las presiones. Paticio Julián Meni que da la parte para el cueste todo lo que sea de estramiento y todo lo que sea el ABC del trabajo del caballo. Realmente estoy muy contento como entrenador de caballos y como responsable del área cuestre del curso porque el cambio que han tenido desde el primer módulo hasta el último es un curso anual ha sido increíble y los caballos han sido los mismos los caballos no han cambiado los que han cambiado son todos los cursantes. Y después lo complementamos con Alejandra que hace la parte de ayudantía de equino los que surgen de ayudantes que acá están haciendo justamente algunos montando y otros de ayudantes de abajo llevando cada tiro y dos ayudantes de cada lado uno de cada lado. Y lo completamos con la doctora Agustina Turburu que hace la parte de veterinaria muy interesante fueron las dos clases que dio ella teórica y práctica de veterinaria la parte de herraría que la hace Jenny McLaughlin que nos dio unas clases magistrales muy prácticas y muy dinámicas y muy divertidas. El curso fue sumamente interesante me aportó muchísimo. Aprendí mucho así que bueno llevo muchas como dicen ellos la caja con muchas herramientas para darle a mis alumnos. Invitamos a todos los que quieran acercarse a preguntar o informarse en la página de la federación está todo con respecto al curso REPS hay mucha información y si no por supuesto a los que integramos el curso yo como coordinador del curso la doctora C. Tepasi la licenciada Verónica Abrioso Patricio Uriermeni Jenny McLaughlin y Agustín Iturburu a formar cualquier información a darle cualquier información con respecto al curso y a contarles todo lo que necesiten con respecto a este curso.